El Consejo Comunales Los Consejos Comunales es una organización que se forma en los sectores. Es un gobierno sectorial. Es un gobierno sectorial. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encargar de mejorar nuestro espacio, de mejorar nuestra calidad de vida. Porque queremos romper con esa organización de los Consejos Comunales, gobierno sectorial, como lo quieran llamar, de romper con esa malversación de fondos, muchas veces, mal canalizado el dinero. Yo creo que con la organización de los Consejos Comunales, que es más que nosotros que conocemos las necesidades básicas de nuestro sector, podemos manejar esos recursos y presentar proyectos según las necesidades que tengamos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando queremos romper con eso del centralismo, de que todos los recursos los tiene la alcaldía o los tiene cierta institución. ¿Qué pasa con los Consejos Comunales? Ya nosotros, organizados, con un banco comunal, con nuestras elecciones internas, elegimos nuestros voceros. ¿Por qué le llamamos voceros? Porque ellos van a hacer el enlace con el gobierno, con nuestro comandante, los voceros van a ser los encargados de presentar los proyectos según las necesidades que tengamos en nuestro sector. Nosotros, ¿quién más que nosotros, vuelvo y repito, sabemos qué necesitamos? No queremos que la malversación o la mala dirección de los recursos por medio de los alcaldes, que muchas veces nos hacen estructuras que no necesitamos, o una cancha que no necesitamos, nosotros con el Consejo Comunal, viendo nuestro censo, nuestro diagnóstico social, le solicitamos al Estado o al gobierno, o a nuestro comandante, qué es lo que necesitamos, cuál es el diagnóstico, cuántos niños, cuántos tenemos. Y según esa población, según las necesidades, y según el diagnóstico social que le hagamos a nuestro barrio, es que nosotros vamos a solicitar y vamos a manejar esos recursos. Rompemos un poco con eso, y somos nosotros los que sentimos y padecemos para ver qué hacer. Ahora, Lo del Consejo Comunal no da mucho poder y no da mucha participación, porque este proceso es protagónico y participativo. Aquí, la necesidad de participar es fundamental, porque si no, entonces los cambios no se van a dar. No, no podemos permitir que todo lo maneja el gobierno. No, nosotros tenemos que ser parte de eso. Y por eso nuestro comandante nos ha dado el poder por medio de los consejos comunales. Es una figura que exige el Estado para que bajen los recursos a los sectores y nosotros decidamos en asamblea qué necesitamos. Aquí, la máxima instancia para tomar una decisión en los sectores es una asamblea de calle. Nosotros somos voceros, no somos poder, no somos autoridades. El poder está en la calle, en una asamblea, donde vamos a decidir qué vamos a hacer con esos recursos que tenemos en nuestra banca comunal. Según el diagnóstico social que hagamos, nosotros vemos las necesidades básicas y atendemos de inmediato lo que es más prioritario, si vamos a tomar una decisión. ¿Qué es prioridad? La escuela o la cancha deportiva. O el hospital, dependiendo de lo que tengamos y viendo las necesidades, nosotros ejecutamos lo que dice la asamblea. Porque nosotros como consejo comunal tenemos que gobernar obedeciendo, que dice la gente. Si ellos no actúan, si ellos no participan, nosotros somos prácticamente letra muerta, como dicen por ahí, cuando no se ejecuta un decreto o una ley. Lo que está sucediendo aquí en nuestro país, estas transformaciones que están sucediendo en nuestro país ya están rompiendo fronteras. Porque ¿qué es lo que pasa? El sistema cuartarepublicano, que es el que teníamos nosotros acá, era una estructura que no permitía el desarrollo y el crecimiento, tanto de la ciudad como del ser humano. El ser humano poco a poco estaba perdiendo lo que era su derecho a la salud, lo que era su derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el capitalismo poco a poco se estaba apoderando de las escuelas, querían privatizar las escuelas, querían poco a poco privatizar la salud, poco a poco ir deteriorando esos elementos que ayudan al crecimiento, tanto estructural como poblacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Queremos que cruce fronteras, porque hay muchos países que el capitalismo prácticamente lo ha quebrado, lo ha quebrado y se han visto en la obligación de endeudarse más para poder seguir subsistiendo, cosa que no les permite. Este proceso revolucionario vuelvo y repito, ya cruzó fronteras porque nos estamos uniendo, nosotros estamos tratando o tratando, nos vamos a lograr de que lo que dice nuestro padre libertador, la patria grande, lograr la patria grande. ¿Cómo? Fortaleciendo lo que es el intercambio comercial de los países latinoamericanos. Nosotros si nos unimos, nos ayudamos entre sí y yo creo que vamos rompiendo con ese cordón milica que tenemos con Estados Unidos y esos países grandes. Nos ayudan a crecer y poco a poco vamos a ser independientes, entonces nosotros vamos a decidir para dónde vamos, qué queremos y cómo lo queremos. Nuestra principal riqueza, que es el petróleo, lo estamos dirigiendo de una manera socialista. Nuestro comandante EF ha demostrado que no somos egoístas. Nosotros, con nuestro principal recurso, la gente cree que lo estamos regalando. No, nosotros estamos haciendo intercambios comerciales. Nosotros no estamos regalando nuestro principal recurso, que gracias a Dios, si se siguen reconociendo esas grandes reservas que se están investigando, creo que vamos a pasar a ser uno de los primeros países con las reservas de petróleo más grandes. Y con esa fortaleza que tenemos, vamos a ayudar a que los países pequeños crezcan, crezcan, crezcan con el intercambio comercial, con el petróleo, sea cual sea. Y así nosotros con el petróleo vamos a ir desarrollándolo también internamente en lo que es las empresas nacionales, lo que es creciendo internamente, y así buscar un elemento de que nosotros no seamos dependientes del petróleo. Nuestro desarrollo tiene que ser de una producción interna donde no dependamos del petróleo, o sea, producir, producir en lo interno. O sea, se está haciendo un trabajo en paralelo, o sea, dándole apoyo a lo que es la empresa nacional y dándole apoyo a los países pequeños, pues con ese intercambio comercial. Entonces, ok, entonces, para concluir un poco, lo que está sucediendo en Latinoamérica no se puede detener, los cambios no se pueden detener. Eso es como decir que tú quieras parar la guba de un rededor que no llegue a la una. Tiene que llegar a la una y tienen que cumplirse los cambios. Los cambios no se van a detener y aquí en Venezuela se ha creado una fortaleza tal que el pueblo ha asumido una madurez política para defender, si es posible, hasta con su propia vida, el proceso que se está originando aquí en Venezuela. Por lo tanto, como dice nuestro comandante, patria socialista o muerte, venceremos. ¡Hueles! Fíjate, los cambios que se han originado a nivel sectorial han sido muy fundamentales. Porque en los sectores ya se han fortalecido con ese trabajo colectivo lo que son los valores, se han fortalecido los valores del compañerismo, solidaridad, respeto, porque nos hemos sentado juntos a conversar y a discutir ideas con muchas personas que no conocíamos. Ahora nos sentamos, nos saludamos porque nuestro radio de acción social se ha abierto. Y aparte de eso, con los consejos comunales, retomando un poco, hemos fortalecido ese trabajo interno. ¿Por qué? Porque las estructuras ya, con las políticas que se están generando, ya las estructuras de nuestro sector han cambiado. El sistema de salud ha cambiado. Ha cambiado el sistema educativo. Ha cambiado porque ya la educación la está percibiendo. La gente de bajos recursos, que no podía ir a una escuela porque no tenía un cuaderno, no tenía un lápiz. Ahora están viendo los niños, ¿por qué? Porque se le está dando apoyo a las personas de bajos recursos, en lo que es educación. Ya la salud no hay que ir a una clínica. Se está dando ese porcentaje de ir a clínica porque ya el sistema de salud es más abierto y es gratuito. O sea, aquí se le dan los remedios a las personas cuando se le hace su diagnóstico. Y dependiendo su diagnóstico se manda hacia el CDI o a las clínicas a nivel de salud. Si vamos a educación, nuestros sectores se han mejorado mucho porque ya el cupo de las universidades se ha ampliado de una manera gigantesca porque el gobierno, nuestro comandante, le ha dado mucho apoyo con estructuras nuevas, con educación, con universidades nuevas y con profesiones nuevas. Digo profesiones nuevas porque hay muchas profesiones que en realidad el Estado para su rezado no la necesita. Estamos saturados muchas veces de abogados y la gente sigue estudiando abogacía. Y entonces las profesiones que han salido nuevas, por decir, en las universidades bolivarianas, son profesiones que en realidad el Estado necesita para su crecimiento. Y así es que nosotros tenemos que crecer endógenos, pues hacia adentro. que nosotros con la educación que tengamos la desarrollemos acá para nuestro crecimiento. Salud, como les dije anteriormente, gratis. Educación, gratis. Ampliación de las universidades, cupo. Apoyo, becas. Estudios para personas de la tercera edad que nunca pudo leer, nunca pudo terminar su bachillerato. Personas mayores han sacado su bachillerato. A nivel de salud, personas que no se podían operar porque les costaba un dineral sus operaciones, se están operando. Y así sucesivamente. Los cambios son abismales. Abismales y sabemos, es muy poco en lo que va de año la revolución. Todavía faltan muchos. Los cambios los vamos a ir viendo gradualmente. ¡Hueles! Según nosotros, el diagnóstico, vemos si la persona está en alto riesgo con la vivienda o hay que hacerle otra o hay que desplazar a otro Estado porque su estructura está en alto riesgo. Según los diagnósticos que nosotros hacemos, vamos viendo si hay que cambiarlo de casa, mejorársela o cambiarlo de sector. En esos ámbitos, lo que es vivienda, salud, educación, nosotros en los sectores lo hemos visto. Con la estructura de salud rompiendo con el monopolio de la clínica. A nivel de medios de comunicación, igualito. Las genitoras comunitarias han estado rompiendo un poco el monopolio de las empresas de comunicación. En conclusión, hemos crecido en salud, educación, en nuestro sector hay más deporte, pero sigue y seguimos luchando con el flagelo de la droga. La droga es un animal de mil cabezas, bueno, que tienen raíces, no hay necesidad de explicarlo porque eso es inmenso. Yo, mi opinión personal, no creo que la eliminemos, pero sí la podemos minimizar. Y si minimizamos, yo creo que vamos viendo a nivel productivo los cambios. Los cambios. Yo creo que ahí vamos poco a poco avanzando en eso. es el elemento que más nos está haciendo daño, lo que es la droga y el capitalismo. Personas que en realidad vienen con esa cultura capitalista donde quieren explotar al hombre para ello para ello enriquecerse y así sucesivamente. Aquí no hay marcha atrás, hermano. La manera de comunicación con la comunidad se hace porque nosotros tenemos un... El Consejo Comunal tiene reuniones cada 15 días y cuando cuando tenemos por decir alguna información que bajarle o que decirle a la comunidad llamamos una asamblea de calle y le decimos por decir algo. El día tal se va a hacer una jornada de alimentación que es otra que es otra otro elemento donde nosotros hemos sido fortalecidos con el comandante porque la alimentación es como como derecho humano y como derecho social se ha fortalecido mucho. Entonces nosotros como Consejo Comunal nos sentamos cada 15 días a ver qué informaciones nos ha llegado en esos 15 días porque nosotros nos llaman nos dicen mira hay operativo de esto hay operativo de lo otro muchas veces nosotros lo solicitamos se lo solicitamos al gobierno ellos nos dicen qué fecha y ya con anticipación le comunicamos a la comunidad en una asamblea de calle llamamos asamblea de calle y se le informa si hay que tomar alguna decisión con respecto a algún caso nos sentamos pero vuelvo y repito cuando el Consejo Comunal se activa se activa la comunidad completa no solamente los voceros porque el Consejo Comunal somos todos es un equipo grande nosotros somos el enlace simplemente con el Estado ellos nos traen nosotros llevamos ellos deciden nosotros ejecutamos y la manera de comunicarnos es por medio de papelógrafos la radio comunitaria que otra cosa teléfono radio vemba volantes hay muchas maneras de comunicarnos con ellos y bueno y la radio que la tenemos abierta Radio Guaraera Repano 105.1 una emisora comunitaria que es del sector ellos aquí llegan y solicitan la información que tengamos acá si la tenemos se la damos y si no bueno se la solicitamos al Estado en tal caso que ellos soliciten una información respecto a una institución o alguna actividad que querramos hacer en estos años que tenemos de revolución hemos mejorado mucho en diferentes estructuras en el sector hemos mejorado en la escuela hemos mejorado en salud hemos mejorado en deporte pero vuelvo y repito falta falta porque muchas veces los recursos cuando los solicitamos tardan un poco porque hay que legislar hay que tomar decisiones pero vamos avanzando vamos avanzando porque la gente se está incorporando poco a poco y yo creo que cuando estemos todos con esa madurez política que tenemos que participar creo que vamos a ir avanzando más rápido y solucionando las problemáticas con el apoyo a la comunidad por el momento también un proceso de crecimiento de aprendizaje y yo creo que para cuando estemos todos ya concientizados con esa madurez política creo que vamos a avanzar más rápido nos queda todavía un minuto ¿qué papel han jugado los barrios estos de periferia? ok para para el momento del golpe de estado que le hicieron al presidente eso le afectó mucho a la comunidad porque como nuestro comandante está ejecutando políticas que favorecen a las personas de bajos recursos cuando a él le hacen ese golpe de estado la gente se activa pues se activa en su defensa inmediatamente y eso fue por teléfono la gente teléfono radio por todos lados emisoras comunitarias el radio que llevamos nosotros aquí caminó las motos eso fue secuestraron al comandante y lo inmediata decisión que se tomó fue ir a Miraflores ir a Miraflores para ver dónde estaba el presidente porque el presidente se lo habían llevado no sabíamos dónde estaba y nosotros solicitando la información de dónde estaba y solicitando su presencia y su regreso pero ¿qué es lo que pasa? los medios de comunicación privada estaban cambiando la información y no estaban diciendo la verdad por lo tanto el pueblo se impuso regresó y lo pusimos donde tiene que estar ¡Voqué es lo que pasa! ¡Voqué es lo que pasa! ¡Voqués lo que pasa! ¡Voqué asombrándose! ¡Voqué! ¡Voqué asombrándose! know ¡Suscríbete al canal!